Tierra, el tercer planeta desde el Sol. El sistema solar se encuentra en el extremo del brazo de Orión de la Vía Láctea, la segunda galaxia más grande del grupo local, a unos 50 millones de años luz del cúmulo de Virgo, dentro del supercúmulo cósmico del Áñaca. Justo cuando crees que estás sentado, la Tierra gira sobre su eje y también alrededor del Sol. El sistema solar gira alrededor del centro de la galaxia. Nuestra galaxia vuela hacia la galaxia de Andrómeda y se mueve alrededor del centro del universo. Eso no es todo. Como sabemos, la velocidad del movimiento del electrón es igual a la velocidad de la luz. Los electrones también se mueven en cada uno de nosotros. Todos los objetos, desde el nivel macro hasta el micro, se mueven constantemente a enormes velocidades. ¿Sigues pensando que estás sentado inmóvil? ¿Crees que el universo gira a tu alrededor? ¿Tal vez tengas razones para creerlo? Entonces, ¿qué es el universo? ¿Qué significa la vida humana en su escala? Quizás, para responder estas preguntas, tengamos que mirar más allá del universo. Le invitamos a realizar este viaje juntos, en el kaleidoscopio de hechos, el ser humano y el universo. Al fin y al cabo, conociendo el universo, nos conocemos a nosotros mismos.